Arre, 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 arre mi caballito Y aquí comienza la fiesta De los pensioneros del turco Cuídale, cuídale ¿Cómo dice? Encillé mi otro tronco y mi viejo carretón Y calgué con mi guitarra, lo único que tengo yo Invité a mi amigo Héctor, con timbal y percusión Y nos fuimos por el monte, entonando esta canción Corre que corre mi caballito Trota que trota sin descansar Va recorriendo la veredita Que alguna parte nos va a llevar Corre que corre mi caballito Trota que trota sin descansar Va mi potillo jalando leve Que alguna parte nos va a llevar Para que lo baile Toda nuestra gente campesina cumba ¡Ruí, ruí, ruíele! Arreba, arriba, arriba, arriba ¡Ruí, ruíbe! Caminando por el monte En mi viejo carretón Encontré a mi amigo Robert Y a Felipe con su voz Le pedimos que trebara En el viejo carretón Y seguimos el camino Entonando esta canción Corre que corre mi caballito Trota que trota sin descansar Va recorriendo la veredita Que alguna parte nos va a llevar Corre que corre mi caballito, trota que trota sin descansar Va mi potillo jalándole, que alguna parte nos va a llevar A lo otro lado del monte se escuchaba una acordeón Era Isaac el que tocaba y al mirarnos se acercó Le dijimos que se uniera a aquel viejo carretón Y seguimos el camino entonando esta canción Corre que corre mi caballito, trota que trota sin descansar Va recorriendo la veredita, que alguna parte nos va a llevar Corre que corre mi caballito, trota que trota sin descansar Va mi potillo jalándole, que alguna parte nos va a llevar Y para el maestro Manrique Departan a sus amigos, los prisioneros del sur De la novena región de Chile, compadre Manrique